Hola que tal, en este tutorial vamos a instalar una herramienta muy conocida por todos los amantes del código fuente dicha herramienta se llama AngularX y en la página oficial podremos encontrar el instalador está en la versión 3.3.3.2.1 bien, entonces por aquí vienen las instrucciones para instalar la versión dentro de nuestro Google si ustedes verifican podemos llevar a cabo cada uno de estos pasos y al final instalar nuestro Sublime Text eso sería desde la página oficial, otra forma de instalarlo es entrar al Snapcraft nos vamos a la tienda y dentro de la tienda podemos encontrar el catálogo de todas las aplicaciones que están disponibles para las distribuciones de Linux desde el juego hasta aplicaciones comunes, por ejemplo, con esto de contingencia por ejemplo, el cliente de Zoom por acá abajo tenemos algunos otros y el que a nosotros nos interesa es Sublime Text en la página oficial tenemos la versión 3.3.2.1 y acá tenemos también la versión 3.3.2.1 bien, podemos instalarlo de las dos formas yo les recomiendo que lo instalen desde el Snapcraft o si ustedes quieren utilizar todos los comandos que están aquí pues también pueden hacerlo realmente no son muchos vamos a proceder a instalarlo de esta manera y en otro video vamos a ver como instalarlo desde el Snapcraft en el Snapcraft únicamente tenemos que utilizar un comando es este de acá sería lo más sencillo pero vamos a instalarlo de acuerdo al manejador de paquetes de Sublime Text y al final no van a encontrar ninguna diferencia ya en la aplicación instalada vamos a copiar esta clave la clave gpg que va a verificar la integridad del archivo que vamos a descargar para ello abrimos una terminal ingresamos como superusuario vamos a ajustar esta terminal después pegamos el código que copiamos listo, ya agregó esta dirección para comprobar la integridad del archivo después vamos a instalar este complemento que nos permitirá hacer la transferencia del archivo luego entonces vamos a instalar la versión estable de preferencia no hay que instalar versiones de prueba versiones beta, siempre versiones estables listo, ya quedó ahora vamos a actualizar los recursos que acabamos a agregar con apt-update aquí en la parte inferior aparece como sudo apt-get-update pero solamente lo dejamos como apt-update y enseguida instalaremos su complemento en este momento está actualizando los paquetes listo le agregamos y al final para que la instalación y la descarga de paquetes al mismo tiempo va a descargar un total de 9 megabytes y 10 megabytes y vamos a pausar el video mientras termina de descarga de todos los archivos bien en este momento ha finalizado la instalación y podemos saber que ya se ha instalado porque se ha agregado un icono en el menú de aplicaciones aquí no ha pasado ningún error escribimos un line text en nuestro menú de aplicaciones presionamos enter esperamos a que cargue la versión aquí está voy a quitarle una propiedad de esta ventana y listo ahora verificamos la versión y si es correcto tenemos la versión 32.11 bien hasta el momento hemos instalado su line text en algún otro video vamos a aprender a configurarlo hasta aquí el video de hoy vamos a ver